Es un problema que nace desde la cuna. A mí me consta, incluso en mi casa, que era un hogar muy moderno, porque papá, a pesar de que se fue a vivir a Kuamintán, pues estuvo en la Segunda Guerra Mundial, visitó muchos países, etcétera, etcétera. Los roles de una mujer y de un hombre siempre te los inculcan en tu casa, diferentes. Para bien o para mal, porque en mi casa era, a una mujer se le respeta. Pero entonces nosotros abusamos ya de nuestros hermanos, porque sabíamos que los iba a regañar si no nos respetaba. Pero la mayoría es, hijita, sírvele a tu hermano. En un artículo que vi recientemente, básicamente las herencias se las dejan a los muchachos, a los hombres, porque las niñas no saben administrar el dinero. Mejor que los hermanos las protejan. Y ahí esa dependencia económica, para mí que es la fuente del 90% de los actos de falta de respeto y violencia en la mujer. Gracias. Gracias. Gracias.